Un cortocircuito provocó que un vehículo tipo turismo fuese consumido por las llamas, esto a la altura de la colonia Las Anonas, en el segundo anillo de San Pedro Sula. La policía fue la primera en llegar a la escena para asesorarse que nadie saliese con quemaduras. Luego se presentó el cuerpo de bomberos, que en minutos mermó las llamas al propietario, quien se dirigía hacia su trabajo. Solo le quedó dar gracias a Dios por salir ileso. Un tiroteo se suscitó en la salida a La Lima, en la entrada a la colonia Aurora de San Pedro Sula. Según el informe, un caballero venía saliendo de una agencia bancaria de efectuar un retiro y al abordar un taxi y dirigirse hacia su vivienda, hombres a bordo de dos motocicletas comenzaron a dispararle, pero el taxista logró evitar el atraco. En medio de la ráfaga de tiros, vehículos y locales sufrieron los daños. Minutos más tarde, uno de los fascinerosos fue capturado y llevado a una posta policial. Sí, el día de hoy se dio un hecho al frente de un centro comercial donde sujetos le daban seguimiento a una persona que salía de una agencia bancaria, combinando al conductor del vehículo a punta de disparos a frenar, a pararse. De este hecho estaba un equipo de policía cerca, el cual observó el hecho y le dieron seguimiento a los hechores que se conducían en motocicleta, dándole detención a uno de estos sujetos. Participaron tres personas que iban en motocicleta, igual se le está dando seguimiento al otro equipo de delincuentes, viendo a ver si en las horas próximas podemos darles detención. La motocicleta ya está decomisada, está en la escena donde fue requerido este sujeto. Estamos a la espera de que los compañeros de inspecciones e investigadores que van a llevar el caso se personen al hogar. Dos personas resultaron heridas en un choque entre dos motocicletas en la carretera a Locotillo. Estos fueron auxiliados por los paramédicos del 911 y llevados a un centro hospitalario para que atendieran sus heridas. Empleados de la Departamental de Educación de Cortés se tomaron las instalaciones. Llevan 15 días de no tener agua potable, ya que se las cortaron por tener una deuda de más de 6 millones de lempiras y aseguran que no pueden trabajar en un lugar que huele a heces fecales. Efectivamente, el día de hoy, pues, los empleados han tomado la decisión de cerrar la dirección del Departamental de Educación de Cortés, ya que tenemos cortados los servicios de agua potable y aguas negras hace más de 15 días y eso, pues, provoca una inestabilidad al momento de las personas que están laburando, igual las personas que nos visitan a hacer sugestiones y definitivamente así, pues, no se puede trabajar. Sí, efectivamente nosotros ayer como dirección atendimos primeramente a los compañeros que se elaboran en la dirección departamental, juntamente con el director departamental, los escuchamos y el planteamiento de ellos era este, el cierre, como dirección departamental, pues, cabe resaltar decirle que el licenciado Milton Ayala, que es el director departamental, ha estado en comunicación directa a nivel central, tratando de hacer las gestiones, haciendo las llamadas correspondientes al personal que le corresponde hacer efectivo este pago, pues, hasta el momento no se ha tenido la respuesta que se desea.